Al recordar la huelga de fea, estamos en salsa Porque los pollos no se esperan con anticipación Ya lo verás, ya lo verás Porque mi ritmo, te lo juro, causa una sensación Ya lo verás, ya lo verás Porque este ritmo se va a ganar con el de lo mejor Y mi ritmo viene viniendo mucho sabor Para que tú sepas a qué es la verdad Estamos en salsa, salsa nada más Pa' que goce mi gente Ahora verás que estamos en salsa Esta buena salsa es sabrosa Ahora verás que estamos en salsa Baila, que se baila y se goza Ahora verás que estamos en salsa A mí, a mí me causa una sensación Ahora verás que estamos en salsa Cuando los pollos no gozan Ahora verás que estamos en salsa Salsa, salsa es lo que te trajo Ahora verás que estamos en salsa Para que pueda fascinarnos Ahora verás que estamos en salsa Pa' luego saber que es tarde Ahora verás que estamos en salsa Aprovechanos, es cobarde Ahora verás que estamos en salsa Si lo que traigo es aceite y deleite Ahora verás que estamos en salsa Para conerte a bailar los saltales muy ardientes Ahora verás que estamos en salsa Ahora sí, ahora sí que estamos caminando Ahora verás que estamos en salsa Que el show ya está comenzando Ahora verás que estamos en salsa Para que pueda disfrutar ya Ahora verás que estamos en salsa Cuando los pollos no hay genera que tenga bailar Ahora verás que estamos en salsa Oigan como yo lo gozo Ahora verás que estamos en salsa Rebito que parezco yo mozo Ahora verás que estamos en salsa Que todo el mundo está divirtiéndose de manera Ahora verás que estamos en salsa Yo sé que el negocio es la cena Ahora verás que estamos en salsa La salsa sabrosa me extraiga Ahora verás que estamos en salsa Quizás andas bailando en ámbito Ahora verás que estamos en salsa Quizás disfrutando, ay oye, que rico Ahora verás que estamos en salsa ¡Cherico, a disfrutar, ratita! Ahora verás que estamos en salsa Ahora sí que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Que no se quede nadie sentado Ahora verán que estamos en salsa Porque ahora estamos en salsa Todo el mundo en esa clave Cla, 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 cla Replican, repican a ti Ahora verán que estamos en salsa Para que puedas en salsa Ahora verán que estamos en salsa Para que no se quede nadie sentado Ahora verán que estamos en salsa Si se quede todo el mundo aquí presente va a saltar Ahora verán que estamos en salsa El ambiente que voy a llevar Ahora verán que estamos en salsa A todo el mundo aquí presente le voy a encantar Ahora verán que estamos en salsa Si se quede todo el vestido y al pudo en salsa Ahora verán que estamos en salsa No se equivoque ni al palo Ahora verán que estamos en salsa 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 Y ahí dice Ahora verán que estamos en salsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!